Hello, 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 hello Hello, hello, hello Come in direct, Toti Díganlo a Loli, a la Choti Hola, segutos Vamos a pillar un submarino El que me estoy haciendo ahora No, es broma A ver Vamos a ver un poco El FBI ha recibido numerosos reportes de personas desaparecidas en diferentes estados Lo que es particularmente especial en todo esto son las circunstancias Todas las personas envolvidas Tienen envueltas Tienen casi todas las mismas letras For my letter, transfer all the money to an offshore account and burn it or deface the IDs Vale, y tienen transferido todo el dinero A cuentas offshore También han destruido o eliminado o quemado sus IDs Vale Toda la información apunta a la isla royal Una isla larga del condado de Michigan De Keweenau No sé de dónde coño es eso Supongo que en Michigan Keweenau Keweenau, Keweenau No sé Otra vez vienen los investigadores con un mismo nombre Maxwell Augustus Bishop Un cura Que ha sido descomulgado de la iglesia hace unos meses Bishop Ha viajado previamente a Estados Unidos Performando exorcismo A escondidas de la iglesia Y ha sido considerado el experto en el campo Pero hace unos meses Ha sido visto más devoto a lo oculto que a la fe cristiana Tras ser expulsado de la iglesia Ha comprado una propiedad al sur de la isla Disuse trail online Vale Cerca de unas líneas de tren en desuso Y de acuerdo a unos residentes del área Siempre hubo vehículos que entraban pero nunca salían Langley ha decidido de montar una task force Encargada de investigar el caso Debido a las circunstancias especiales El caso ha sido llamado X-Files Uy, porno Un caso asignado de los expedientes X Vale, pues tenemos que ir a Tenemos que ir a conocer ahí al sheriff El que te la mete por el derif Vamos allá Me pido ser Buenos días, caballeros Bueno, voy a ponerme la radio ya que estoy 70 Macaco Tu radio 70.2, no sé, ¿no? Ah, firmo Eh, macaco Que se te cuela Boludo No, 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 no Que hay copy Boludo Que no se entendía, dice Voy a quitarme el plasmita Digo la sangre para meter plasmita Bueno, ¿llevas plasma o qué? Llevo sangre normal Voy a quitar estas de 250 para meter de Pues ya está vacía Ah, magia Ahora Ah, bueno Uh, I don't know Nothing Nothing To be honest Just A few missions That we have Here People ask for it So Here we are Oh Aquí tenemos armas Chachis Hello, bitch How are you, bitch? ¿Qué pasa, nene? A lo mejor esta pone para los oídos Que No me jodas Qué mochilas Más Grande Deje lo que llevo Encima Ay, pa 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 Qué susto, Price ¿Qué? Lo que vamos a pagar Encima A mí me lo he pegado Ha sonado muy fuerte Además Pero si no ha hecho nada Qué susto Has abierto la puerta Hace un buen rato Hostia, yo lo he acabado de Ver cómo se llama el saludo Con un delay Que flipas Así un montón De ruido Mi mochila Si la has dejado Estaré aquí en el suelo Un momento Ah, vale Es que he soltado la mía Entonces la médica Para No, preocupe Es que no aprobo Mostrar esto Por lo que es la mía No tenemos cura ni nada O sea que no hay nada Que infecte No hay nada que infecte Vete tú a saber si lo hay Vete tú a saber Es un expediente Que me ha recordado Una canción Llevar barreras de luz También No os olvidéis Voy a poneros una linterna En el fusco Por si las mosquís Yo pillo la linterna Cargador de 8 proyectiles Tres Tapones Ya me los llevo Puestos Y la mirilla Ya tengo la mira De CQB Sí Es Lion Está escribiendo para mí Vale Y ahora que estoy Voy a mirar un momento Voy a llevar un MP5 Es muy chila Yo lo llevo Pero No te Cb es a cogerle cargadores Al pobre Chico Porque a mí me han dado más bien Ah no, bueno Yo iba a decir Mendo Pocos ¿Cuál coja uno? 12,9 milímetros 30,9 milímetros Déjame alguno 6,92 Tío Qué pesado ¿Cuántos? Reparte 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 Epis Epis Quick Lots Vale Voy a pillar bien De Quick Lots Se dice Hola Nightmare Hola Nightmare Preciosidad Llevo GPS Llevo GPS encima En vez de GPS En vez de Dragger No está puesto Así que Lo suyo sería Cargay GPS Pero bueno No me voy a molestar en ello Yo lo tiro en el school Y yo en el coche Ah no puedo Vale Pues En la caja En la caja Listo Ya está ahora con la cajinha Podéis ahí Con el Windows En la caja Abrir No, no Está muy guiada Ahora Y ahora sale El micro Gacker El gacker El gacker El gacker Vale Llevo dos Y dos Férulas No puedo llevar Muchos precintos Que digo Cuatro Férulas Ya llevo O sea que Llevo seis encima Férulas sirven de más All right Equipamiento Configurar Micro Dagger Equipamiento Poner tapores Eh Dos granaditas De humo Bien Me pongo el seguro Seguro Bien Bien Bajo el alma La radio está Perfecto Cinco de chico Viva nuestro conductor Cinque de cinque A ver que hay aquí Eh Nada 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 Es alarma Y cuerditas Este tío Seguro que nos vende algo Que es militar Es el sheriff Ah El sheriff Perdón Es el jefe Ah no Que eso se vende Efectivamente Nos vende algo A ver Dejadme examinar primero Ok Missing Aquí se ve la foto del tipo Die machenschaft Des M. Augustus Unheimlich Dinge Spielen Sich In den Letzten Monade Ab Regenmäßig Dejadme Otz Fremde Fasor Ese Malden Guts Of Der Famili Paters Ok En el portátil También Tenemos Bien Documentado Perfecto Este es el desaparecido El Arthur Craven Un periodista Ok Visto y no visto Es el malo Maloso Ok Bishop Maxwell August Ahí lo tengo Vale Vamos Talc No escucho Nada Claro Ya sé Por qué No escuchamos Nada Puede ser No escuchamos Vale, ya hemos hecho el briefing Ahora tenemos que ir para la propiedad De los chungos chunguísimos No fuimos, nenes Caco, condúzcame Ah, espera Tengo que hacer un cacas baja un momento Ahora Vale, pues Seguimos la carretera Luego la derecha Y Reteremos por la curva, vale Bueno, no, en verdad No, somos policías Nos acercamos hasta la puerta A ver qué pasa De acuerdo Ah, que me voy aquí arriba Hola Hello my friend Do you have drugs? Ah, no, somos FBI Somos FBI Dale a esto Copiado Aquí A la derecha Pip, pip Manx Bajar aquí el coche O No, no Hasta la puerta Vale Es aquí Al subir la La colinita Veo humo Nah, son fuegos Hay como pequeñas Unas fogatitas Mantente la carretera Mantente la carretera Eres policía A unas pitadas A ver Si sale alguien Parece despejado, jefe Venga, baja Hay como un almacén Ahí de frente nuestra Vale Ripper Ve por la derecha No entréis Si encontráis un agujero Por la pared Llama por radio Macaco Por la izquierda Repito No entréis Si veis algo Lo notificáis Y esperáis Ante en posición Cubre sectores Hasta que Macaco Nos notifique Negativo de Macaco En este sector Hay un punto de piedra Vuelve a la posición Vamos a reagrupar Con Reaper Demasiados vehículos Yo he contado ya 7-8 Puedo cortar la valla Tengo un cortocables Pero Aquí podemos entrar Venga Cabaña de madera Cabaña de madera Mis 12 Ripper Límpiala Macaco Cobra el otro lado Y ya está Y ya está Parece que está cerrado Opinando de vuelve a nuestra posición Vale, estoy con vosotros. Entramos. Derecho despejado. Quiero limpiar. Granero de frente nuestra. Te cubro. Abriendo. ¿Lo limpio? Despejado. Lanzo hacia la Casa Verde. Ve con Macaco. Cubro aquí. ¿Qué? El trasero limpio. Estoy contigo, Macaco. ¿Compto? Aquí me acabo y formo. En la Casa Verde tenemos varias pruebas que podrán indicar heridas, vendaje, charco de sangre. Máquina de escribir con un documento. Copiado. ¿Hay alguna actividad hostil o algún civil o algo? Negativo. Recibido. Limpiamos este edificio, luego escribimos esa documentación. Nos quedaría el sótano de esto. No tiene sótano. Sí. Ahí al otro lado. No tiene. Ahí queda otra puerta, ¿eh? Macaco. ¿De dónde? Ahí. ¿Qué puerta? No. Esta puerta no abre. No abre. No. Es super. Esta puerta no funciona, ¿sabes? Todo limpio aquí también. Vale, vamos a proceder. Vamos a ver un momento. Habría que mirar luego los coches también, ¿eh? De que 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 es ir por la carretera hacia... ...hacia el túnel del tren. Vale. Pues ya tengo la info de aquí. ¿Lo habéis leído? Vale, perfecto. Aquí no hay nada para leer. Los coches, ¿los habéis mirado? Ah, frío. Están todos cerrados y sin llaves. Copio. Sí. Bueno, vamos por acá. A ver qué nos indica. ¿Qué tipo de info había dentro? Nada, era sobre la cesión de... ¿Este almacén? De... De propiedades. Vehículos. ¿Chequea el otro vehículo? No sé. Vale. Piso de arriba, parece que hay una oficina. Voy a comprobarla. Venga. ¿Se acaban de absorbernos a la gente o qué pasa? No tengo ni idea, ¿eh? Hay una oficina allí. Es vacía. Acupeado. Es por aquí el tío tiene un camino. Pues venga, seguimos el camino, señores. Este mapa está curioso, ¿eh? Está chulo. Recuerdo que el granero que había a la izquierda de la casa no lo hemos revisado. Me presta fuera de la propiedad. Sería lo suyo echarle un vistazo, ¿eh? A lo mejor tiene algo así. No sé si entra dentro de la propiedad o qué. Pero bueno. ¿Lo rompamos? ¿Sabes que estamos aquí? Venga, gincanada. Correr, putillas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Es que en el examen físico del FBI saqué un 5. Entonces no eres FBI. Eres BI. No eres intento de F. Despejadísimo. Despejado más claro que el agua. Es que me trae una de F5 en la espalda. Entonces. No. Hay que coger las armas, tío. Bueno. Support. Viva el vino. ¿Qué distancia larga? Voy bien con la que llevo. Pero como sea distancia corta estoy muerto. Entonces. Entonces. Llevo la MP5. ¿La tienda de la linterna? Sí. Aunque este tipo es bastante tranquilo. Yo creo que es ladrón de coches. Todo. Bueno. Llevamos Dagger. Y va a decir. Voy a sacar el reloj. Llevamos Dagger. Estamos aquí. Por unos avisos súper raros. Y mi amiga. Vamos a toparnos con una mafia. De robo de vehículos. Que después. Se exportan para no sé dónde. Ya verás. Rumanos. Rumanos. No me jodas. O albanés. O albanocosovares. Es de esos. Desde cuando la Intel quedan es buena. Mama. Mama. Vamos a hacer. Como en la perisa de Gladiator. Cuando camina por. Oye de por ahí no camina. A ver si te va a pisar un cepo. Ha visto mucho la matanza de Tesas. No hay que ir por el vehículo. Hay que ir. ¿Queréis hacer eso todo andando? Por eso es que es mucho cacho. Es mucho cacho. A ver. No es tanto cacho. Pero. Si tenemos el vehículo jurado. Que si hubiera edificios y eso aún. Pero encima es. Campo abierto totalmente. Estamos acostumbrados a. A esto. A pateadas. Este hombre nos tiene mal acostumbrados. No. Pero. Como es FBI. Vamos a buscar el coche. ¿Qué cojones? Digo yo. El meme. ¿Qué meme? Vale pues el culo a ese gordo. ¿Qué meme? ¿De qué meme hablas? Mi instructor también me insultaba y cuando me insultaba me enfadaba y entonces cogía más energía. Y mira, voy a adelantar. ¿Cuándo? Pues te adelanto. ¿Cuándo tú? Pues de configo el felpudo. Tiene que no lo pilla. Tiene que no lo pilla. Tiene que no lo pilla. No veo un poquito por aquí por la derecha pues. Sí, ves por la derecha ya. Veo por la derecha. Un poco para atrás y ya está. Y ahora coge ese camino. Ave María Santa que eras mía que te quisiera yo todos los días en mi vida. ¿Me da que luego te tienes que meter un pelín campo traviesa hasta llegar a las vías? No. Me da a mí que no. Yo creo que no estoy seguro aún así. Bueno, estoy yendo con el propio sapas. ¿Eso no? Bueno, ya para adelante. Vale. Eh... Cuidado aquí, ¿eh? Izquierda. No me gusta nada eso. Pono ahí al lado de los coches destrozados. Esta vía lleva años muerta. ¿Veis esto? Pono. No, mi animación. Ah, no veo la linterna. No, ¿no ves como el arma torcida? No. Qué pena. Ok. ¿Pero el control? Ah, control D. No, no. Tengo una moto ahí. ¿A dónde vas? Luego tendrá que haber aquí. Nada, estoy chequeando si tiene algo, pero... Nada. Empieza a seguir las vías, señores. Ok. ¿Dónde está dirección? Sí, Dios, pregoneta. Le quitamos los neumáticos y dejamos la llanta descubierta y vamos por los vías. ¡Azo! ¡Que voy ardiendo! Opla, una luz química. ¿Una química? Un macaquete. Un segundo, tengo que echarme de beber que se me ha ido. ¿Pero coma? Voy a aprovechar para el ciler. ¿La veis? En dos meses casi llevo 15 kilos de músculo. Nada mal, ¿eh? Sí. ¿Qué has dicho, macaco? ¡Molto bene! ¡Molto bene! ¡Questo de pesto de presto, porca putana! ¡Visual la estación! ¡Copí, copí! Sí, eso me parece una antigua plataforma. Sí. Si no andan de esos chiquitillos. ¿Pero que cruzar por el túnel? No, tío. Es que me tiqué al pantalón negro con camisa verde. I'm sorry. Si es verde, es verde. Y si no, negro. No negro y verde, tío. Es que... Es que... Son dos colores oscuros que no pegan. A mí me gusta. Quedas más tráctico. Yo prefiero esto, que decante, tío. La verdad. O sea... No, no puedo. Van a ver los bichos a la distancia, señor. Mejor. Belcebú. ¡Belcebú! Quiere morir joven. Ida avanzando. ¡Eh, cerdas! ¿Qué pasa, nenas? Ahora sí, hostia. Ahora sí. Ahora soy yo. Ahora soy yo. Sacanos una caja con barbas. De... Barbas, barbas. Hay barbas en el modeste de Tric, ¿eh? Es que yo me puse el de barbas, joder. ¿Qué pasaste? Por eso te digo, sacate una caja con barbas. ¿Te imaginas? ¿Un barbeitor? Vamos a ser todos barbudos aquí. La cabaña de la caseta de agujas. Lo cambio de agujas. Yo cubro la puerta, ¿vale? Ok. ¿Ve? Gol. Gol. Vale. Ya no se puede entrar. Yo me cargo. Mientras vosotros estéis dentro, que nadie más entre. Vamos. Venga, por el túnel. El mismo macaco. En cuanto entremos, os aseguro que se va a derrumbar el túnel. Creéis que tenemos que atravesarlo, ¿verdad? Me veas tú, qué risa. Let's go, bitches. Let's go. Go, go, nigga. Ahora voy. Oye, me da gracia que pone una señal de 20. ¿Acaso aquí vienen coches o qué? Name. A ver, ahí. Sí. Lleváis la luz muy potente algunos. No, vosotros. No sé quién es. La mía ni la veo. Yo tampoco, tío. La llevas tú muy potente, Bryce. No. No, ese es el otro, o sea, me refiero. Yo a vosotros os la veo gigante y vosotros a mí me la veis gigante. Eso es lo que me dicen todos. Es un kilómetro en un puto túnel. Como si fueran cuatro, tío. Me hago la paja aquí dentro y nadie se da cuenta. Se está poniendo más oscurete. Esto no me mola. Es que, tío, ¿cómo es que de golpe es noche? ¿Qué hemos hecho, tío? Las pajas ahora no. Mira, 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 mira. Madre mía. No, miedo. Malito, Bryce, que te veamos. Y si no te... Ponte una luz química, por favor. No quiero, no quiero, no quiero. Pues no le vamos a ver. Como te vea aparecer. Eso sirve. Te has puesto bien, guay. Creo que ya se ve la salida, ¿no? Negativo. Se ve un tren descarrilado. Ave María. Veo una luz. ¡Veo una luz! ¡Veo una luz! Por cierto, Makaku, ¿tienes el ProMod? La última versión seguramente no. Hijo de la chingadera. Yo lo he instalado. O pásamelo, si no. Y lo pongo. O me lo descargo por ahí. Es que te hace que ni pases a mierda. Ya, no sé si puedo pasártelo por el discos. Son los Zip, ¿no? Sí, por el Drive, si no. No, yo el Drive no lo uso. Ah, el Drive Google, sí, cierto. Sí, Google Drive. No, yo en Dropbox solo es mi privacy. O el que sí que os recomiendo mucho, tío. Ahora lo estoy utilizando, que flipas y va muy bien el WITRASFER. WITRASFER lo suelo utilizar bastante, sobre todo para las fotos de las partidas, cuando me las pasan. Venga, despacio. Derecha, limpio. Limpio hasta aquí. ¿Tú 6? Por si gráficamente este juego pasa por muchos juegos antiguos, ¿eh? La verdad te lo digo. Oye, quietos ahí. Tenemos el DLC activado. ¿Por qué no nos ponemos armas del maldito DLC? No sé, porque son las que había ahí ya preparadas. Exacto. Ya, pues ahora yo lo he pensado, así que joder, el ambiente sí, pero es que tío, lo estaba pensando ya hasta hace un rato.